Chao, me dice que salí como decía mi abuelo en los 90. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es aquí como una cochera, algo así. Sí, siempre fue cochera que yo la haya recordado. Y ahora vamos a casarlo, mi abuelo, seguro que está con sus amigos pescadores, ya pescadores retirados. Ahí se reúnen, pues, ¿y de qué conversarán? Aquí no le... El valor del pescado, ¿quién sabe, no? Códigos de pescadores. Nadie más se puede acercar ahí, solo conversan entre pescadores, le hacen bullying al resto de personas. Ahí la gente comiendo su cevichito, el clásico ceviche de pota. La primera vez que comí ceviche de pota fue en esta parte del Perú. Acá venden, pues. Claro, aquí venden ceviche de pota. Vamos, ¿dónde está mi abuelo? Por allá creo que está. Aquí no está, pero aquí también hay pescadores. Algunos curiosos me miran. Vamos a ver si encuentro a alguien de los que me conocen. Yo he vivido por aquí los primeros años de mi vida. ¿Promoción? Alguien de mi promoción, claro. ¿Promoción? Pero ya el distrito ha avanzado bastante, han puesto pistas. Y ahora está pintado de más color. Por favor, las publicidades políticas que no las sacan a pesar de que se acabe la campaña. Y nos encontramos a mi abuelo. El fish, ahí está. Nos encontramos a mi abuelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está mal? Yo creo que estabas con tus amigos pescadores, Ambo. No, eso. Llevá para allá. Llevá. Llevá. Eso, gracias. Me he venido desde el ritmo de mi bicicleta y luego he hablado en esta camarita. Como tú hacías. En honor a ti. Toda tu ruta, mecho. ¿Dónde está? Le voy a decir que te enseñen el video para que lo veas, ¿ya? Ya. Hay que llevarlo, hay que llevarlo. La ruta de mi abuelo, Rima Callao, se va a llamar él, el video. Ahí va a ir a la ruta. El lustrabotas de Catacaus. Ahí va a ir a Catacaus. Se pone allá. Al doctor le ha dicho que se quiere ir a Catacaus. Entonces le ha dicho que puede ser. Hay 30 grados de cabrón. Señor, todavía no puede ir a los pelones. Él es como... Se llama Ramón. Como Ramón Valdés. Un coqueto. Spiderman también. Las famosas maquinitas. Cajas esas para sacar el dinero se llamaron Ramón Mi abuela es fanática del nombre Ramón No, y al tener que le venden el plástico se llama Ramón También Ramón Y tú, se traía varios, ¿eh? Sí, varios Cocó El todo es por también Mi abuelo se quiso quedar ahí haciendo lo que siempre hace, pues Ir a conversar con sus amigos pescadores Sí, por ahí viene Y aquí está el cartelito, pues San Pedro, ciudad del pescador Ah, está venido el Fernandini, el de 20 Lucas El de 20 Lucas, también se ha paseado todo Lima Hasta provincias, he visto que también hay O sea, es malo que este tipo de programas ya no estén, pues A este mercadito también vino Raymond Manco Y él decía que le había comido aquí también Sí, claro El rey, ¿no? Ahí comieron la Guadalupe Recuerda de su otra nieta Y así concluye el video Visitando a mis abuelos Aquí grabando, pues Sí, no, 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 no Di chau abuela, le rompo un video ¡Hai! 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 ¡Hai!